Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres bastante bien. Te doy la bienvenida a un video más desde tu canal, ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo de Vivir de Amor, donde estaremos viendo que Angelit estará hablando muy seriamente con José Emilio, en el cual le dirá que el día de mañana mismo recibirá la demanda de divorcio, porque ella ya no piensa seguir casada con él, aparte de lo que ha pasado, simplemente las acusaciones y que él no cree en lo que ella dice, ya que también estaremos viendo que Luciano estará corriendo un accidente, por lo cual Fátima se siente bastante mal por lo que le pueda pasar, porque realmente ella no puede hacer absolutamente nada para ayudarlo, ya que también estaremos viendo que Cristina recibirá la visita de su marido, por lo cual se llevará una grata sorpresa y sobre todo no quiere que se presente ante sus hijos y sobre todo no quiere que ellos sufran por lo que ha hecho su padre, pero déjame saber en un comentario si tú crees que esta vez José Emilio vaya a divorciarse de Angelit y vaya a firmar estos documentos, déjamelo saber en un comentario tú que opinas al respecto.